...con mucha devoción. Algo que me llama la atención, la familia los acompaña y esto es también muy importante. Ahí veo un letrero de Salvatierra, Guanajuato, ahí del gordobés, que también hemos trabajado inclusive en algunas ocasiones con este payaso, el gordobés, el payaso del Jaripe. Así es Luis, fíjate que este payaso se ha presentado en varias ocasiones ahí en la Monumental de Morelia. Y trae un show, pues como tú lo comentabas ahorita familiar, tanto para chicos, para grandes y más que nada los niños, estamos viendo también que pasa mucho niño. Y qué bueno que desde niños le estén inculcando esta tradición tan nuestra como lo es el jaripeo, a los niños no se pierdan. Importante decirle a nuestros amigos, ya inclusive vimos a algunos del estado de Michoacán que están presentes y animadores del jaripeo. Así es, están haciendo, digo, hicieron arriba esta peregrinación, pues gente de los diversos estados de aquí de la República. Ya nos tocó la oportunidad de ver y saludar a un gran animador de ahí del estado de Michoacán, a nuestro gran amigo Sus Julio, específicamente de Páscuaro, Michoacán, Luis Luis. Así es, totalmente de acuerdo por ahí, tuvimos algunas ocasiones de oportunidad de poder... Mira, ahí viene el guerrero, viene el tornado, viene ahí el tigre, el famoso tigre, jálate para acá el tigre. Mira, nada más, la gente de Michoacán bien representada definitivamente en esta peregrinación. Aquí tenemos al tigre Gaitán, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi estimado tigre? Muy bien. Vienes en esta peregrinación tan importante para la gente que está involucrada dentro del jaripeo. Así es, ya tenemos años viniendo y pues por aquí estamos, primero Dios, mientras Dios nos preste vida, vamos a estar viniendo cada año. Michoacán, pues fuerte dentro del jaripeo y también presente el día de hoy, donde no solamente con jinetes, sino pues también algunos ganaderos e inclusive gente que hace parte del espectáculo. El ambiente exactamente, sí, payasos, gente que vive de este negocio. Oye, pues un saludo para ti, gracias por estar presente y seguramente nos veremos allá en el jaripeo más tarde, ¿no? Igualmente, por ahí nos vemos. Gracias, el tigre Gaitán, famosísimo tigre Gaitán, buen jinete, buen ganadero y bueno, pues también empresario donde también tienen plazas de toros, ¿no? Como tú lo comentabas, Luis, fue uno de los jinetes que empezaron a dominar el estilo de grapa ahí en lo que es el estado de Michoacán, ya que ahí se utiliza más lo que es la monta al cincho, no tanto la grapa y el tigre Gaitán, bueno, junto con el timbre hermano de él, con Carlos, pues fueron de los primeros pioneros, vamos a llamarle así, de lo que es la grapa, junto también con lo que es la dinastía Vieira. Nico, que fue el jinete espectáculo, la verdad era un espectáculo ver montar a Nico Vieira a la grapa, porque era todo un show y un espectáculo muy grande. Yo recuerdo una monta que le hizo al manchado del Indio Juárez, se la hizo a la soga, no había grapa, se la hizo a la soga, pero le aventó los pies adelante al estilo de grapa. Vimos pasar ahí a Tornadito, vimos pasar a Guerrero. Vimos pasar a nuestro amigo Coco Cruz, el comandante jefe de la cuadrilla equipo Vaquero Bronco y parece ser que viene con todo su equipo de jinetes, digo, de alguna manera en agradecimiento y gratitud a la Virgencita de Guadalupe y vienen, ya lo digo hace un rato, con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con mucha fe a darle el agradecimiento a la Santísima Virgen de Guadalupe. Muy bien, nosotros vamos a continuar con más, esto es Estrellas del Jaripeo a través de Mexicanal, acaba de pasar esta peregrinación, nos vamos a agarrarnos desde el automóvil para tratar de adelantarnos antes de que lleguen a la iglesia y después estaremos presentes en la misa, más tarde habrá el Jaripeo y todo el equipo de Estrellas del Jaripeo desde la Ciudad de México haciendo un esfuerzo por llevarle, pues creo yo, un programa muy especial donde está siendo representado el estado de Michoacán, donde los jinetes vienen a dar gracias y como bien lo decías, Sadi, pues de toda la República Mexicana presentes en este día, donde solamente, exclusivamente vienen a dar gracias por el apoyo, gracias por la suerte brindada para que ninguno de ellos salga lesionado, inclusive muchos de ellos prometen, llegan a hacer compromisos de promesas de no tomar, de diferentes cosas para poder salvaguardar su vida en el Jaripeo. Sí, Luis, que también vimos ahí a una de las cuadrillas que está causando mucha sensación ahorita, los guerreros del estado de Oaxaca, una cuadrilla pues difícil de que le acomoden una porracera y como tú lo mencionabas, viene la cuadrilla también de Vaquero Bronco, venía la perrita, venía Pistolero, pasó por ahí Tornadito, Guerrero, el Pitufo, bueno, representando a lo que es el estado de Michoacán y esperemos llevar las imágenes para que, ojalá, ojalá y nos dé la oportunidad de que alguno del estado de Michoacán pues tuviera la oportunidad de montar aquí, para que representara al estado de Michoacán. Muy bien, continuamos con más encestrillas del Jaripeo a través de Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!